Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice sea el polinomio p que depende de x, ahí está su regla de correspondencia, tal que p en 1 es 2, p en 2 es 3 y p en 5 es 34 determine el valor de x asterisco de modo que el polinomio p sea 0 bueno, primero deberíamos hallar el valor de a, de b y de c eso es lo primero que deberíamos hacer, porque aquí nos dicen, y eso si está claro aquí nos dicen que el polinomio p que depende solo de la variable x tiene la forma de un polinomio cuadrático de segundo grado ahora, ese polinomio p lo vamos a ir evaluando en los valores que nos dicen aquí por ejemplo, cuando x vale 1, aquí sería 1 al cuadrado 1, a por 1 es 1, b por 1 es 1 y eso cuánto vale, eso nos dice que vale menos 2 primera ecuación luego nos dicen, copio el polinomio, ojo, copio el polinomio luego nos dicen cuando x vale 2, si, reemplazo que x vale 2, 2 al cuadrado es 4 o sea, 4a, aquí x vale 2 por b, sería 2b más c, cuánto vale, el polinomio vale 3, su valor numérico es 3 y por último, copio el polinomio nuevamente me dicen por último que x vale 5 entonces reemplazo ese valor, aquí 5 al cuadrado es 25 b por 5 sería 5b más c y cuánto vale allí el polinomio 34 con esas tres ecuaciones que acabamos de obtener lo que debemos formar, que es, debemos formar un sistema lo voy a acomodar a un costadito que este se vea mejor esas tres ecuaciones de allí si, esas tres ecuaciones de allí forman un sistema de ecuaciones de tres variables con tres ecuaciones, ¿no? entonces hay que hallar aquí, a partir de estas ecuaciones lo anterior lo olvidamos, hay que hallar a, b y c ¿qué podemos hacer? podemos, por ejemplo, lo que yo haría es de la primera y de la segunda, los resto si, yo haría eso, primera y segunda los resto ¿para qué? para eliminar la c entonces vamos a restar la segunda menos la primera ojo, la segunda menos la primera 3 menos menos 2 es 5 4a menos 1a son 3a 2b menos 1b son b y c menos c se elimina, ya está he restado la segunda he restado la segunda menos la primera ¿sí? ahora de las dos siguientes de la segunda y la tercera voy a hacer lo mismo también las voy a restar igual, la tercera menos la segunda 34 menos 3 es 31 25a menos 4 es 21a 5b menos 2b es 3b y c menos c se elimina ahí está ¿ahora qué tenemos? ahora tenemos solamente dos ecuaciones con dos variables que en teoría ya podríamos resolver lo copiamos aquí abajo lo vamos a resolver voy a multiplicar el de arriba por menos 1 menos, menos, menos ahora lo voy a multiplicar por 3 sería 15, 9 y 3 ¿qué método estoy utilizando? estoy utilizando el método de reducción mediante sumas y restas ese es el método que allí estoy utilizando y ahora solamente sumo de manera vertical menos 15 más 31 sería 16 21a menos 9a sería 12a más 3b menos 3b se elimina se va simplifico siempre es bueno simplificar cuarta de 16 es 4 cuarta de 12 es 3 divido ambos lados entre 3 nos queda de un lado 4 tercios y del otro lado simplemente a ya está ya tenemos el primer valor lo vamos a acomodar lo vamos a acomodar por aquí a ya sabemos que vale 4 tercios todo esto verifiquemos que esté bien todo esto está bien ahora lo que puedo hacer es simplemente borrarlo y en una de estas ecuaciones es reemplazar el valor de A para ahora conocer el valor de B A vale 4 tercios 3 por 3 3 entre 3 mejor dicho es 1 por 4 que está arriba 4 resto 4 a cada lado aquí me queda 1 este 4 se elimina ya sé que B vale 1 bueno todo lo demás lo puedo ir borrando porque ya no lo voy a necesitar si todo lo demás lo puedo ir borrando porque simplemente ya no lo necesito me voy a quedar solamente con la primera ecuación que plantee A vale 4 tercios B vale 1 ya puedo hallar el valor de C resto 1 a cada lado aquí sería menos 3 resto 4 tercios a cada lado me queda solo C 3 entre 1 ahora lo homogenizo o sea por 3 abajo por 3 arriba menos 9 tercios menos 4 tercios sería menos 13 tercios ya está ya tengo el valor de C esos valores que hemos hallado los reemplazo en el polinomio P P era igual a 4 tercios B que vale 1 y C que vale menos 13 tercios uy ya está muy bien entonces ya tenemos el valor de A ya tenemos con todo y su signo el valor de B y con todo y su signo el valor de C ya lo anterior ya no lo necesito ¿no? ¿qué me piden? me piden un valor de X de modo que P el polinomio P evaluado en ese valor de X sea 0 o sea aquí lo igualo a 0 ahora quiero saber ¿qué valor de X permite eso? que todo sea 0 aquí lo que yo haría es multiplicar todo por 3 para eliminar las raíces ¿no? 0 por 3 es 0 4 tercios por 3 es 4 1 por 3 es 3 13 tercios por 3 es 13 ese es mi polinomio ahora que tengo que bueno ahora ya no es un polinomio es una ecuación cuadrática lo puedo hacer por fórmula general X es igual a menos B más menos raíz cuadrada ¿sí? más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces A por C sobre 2A y en esa fórmula general solamente tengo que reemplazar los valores que antes ya hallé por ejemplo B vale 3 entonces sería menos 3 aquí 3 al cuadrado es 9 A vale 4 C vale menos 13 y abajo tenemos 2 por 4 porque A vale 4 eso es lo que ahora tenemos que resolver 4 por 4 16 menos con menos más y aquí abajo 2 por 4 8 bueno vamos por buen camino aparentemente porque todas tienen 8 abajo ¿no? 8, 8, 8 ahora 16 por 13 ¿cuánto sería? si quiero lo puedo intentar hacer mentalmente el 13 sabemos que es 10 más 3 16 por 10 es 160 16 por 3 es 48 160 más 48 es 208 o sea esto de aquí es 208 muy bien y 208 más 9 sería 217 ya está en este caso no hay nada que simplificar si vemos las alternativas hay varias que si tienen menos 3 y la raíz cuadrada de 217 y el 8 recordemos que al ser una ecuación cuadrática hay dos posibilidades o sea hay dos raíces en realidad hay una primera raíz donde tomamos el positivo y otra donde tomamos el negativo básicamente son conjugadas entonces cualquiera de esas dos raíces porque las dos son igual de válidas cualquiera de esas dos raíces debo buscar en las alternativas la primera no porque dice raíz cuadrada de 34 nada que ver la segunda es correcta es la primera raíz ¿no? menos 3 más raíz cuadrada de 217 entre 8 bien la tercera no porque dice raíz cuadrada de 17 no, no, no aquí tampoco porque dice más 3 no, es menos 3 y aquí tampoco porque dice raíz cuadrada de 3 no definitivamente nuestra respuesta sería la segunda alternativa que es una de las dos raíces que podemos obtener bien espero que este ejercicio sobre polinomio valor numérico sistema de ecuaciones y ecuación cuadrática se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau ¿sabes? p